Más de 9.000 dominicanos y dominicanas participaron con sus propuestas sobre cómo superar el sistema educativo dominicano. La firma de este pacto marca, según el presidente Danilo Medina, un antes y un después en el sistema educativo dominicano. Asegura que todas las fuerzas vivas de la nación se sumaron con un solo propósito. Garantizar el derecho a la educación pública de calidad para todos los hijos de nuestra república desde ahora y para siempre. Afirmó que muchas de las acciones que están contenidas en ese documento ya están en marcha. Basta con recordar que desde la fundación de la república hasta agosto del año 2012, el Estado Dominicano había construido 33.000 aulas escolares en todo el territorio nacional. Y en este periodo constitucional entregaremos al sistema escolar 29.000 aulas adicionales. El jefe de Estado hizo un llamado especial a la clase docente y estudiantil a poner todo su esfuerzo en la aplicación de dicho tratado. Y para ello fue constituido el comité de seguimiento, acompañamiento y monitoreo de los acuerdos del pacto y de la iniciativa dominicana por una educación de calidad. Tendrá la responsabilidad de informar al país del grado de cumplimiento de cada uno de los compromisos y serán a su vez los encargados de denunciar cualquier violación de los mismos. Denominado por Medina como Pacto por la Libertad, el tratado abarca programas especiales de estudios superiores para los docentes, incrementos en los números de becas dentro y fuera del país, entre otros elementos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!